Así es, Yanis, muy buenas tardes y buenas tardes a los televidentes de Enlace Televisión. El día de hoy el presidente Gustavo Petro hará visita en la ciudad de Barranca Bermeja y con ello habrán algunas restricciones viales. Por eso yo me encuentro con Fernando Lizarazo, quien es el comandante de la tránsito en Barranca Bermeja y nos va a contar un poco sobre este tema. Hola, buenas tardes comandante, coméntele a Barranca Bermeja qué restricciones viales, qué lugares de Barranca Bermeja van a estar cerrados por la visita del presidente. Sí, buenas tardes para todos, efectivamente hoy en la tarde viene el señor presidente, sin embargo desde las 8 de la mañana se encuentra cerrada la calle 60 con carrera 11 hasta la calle 67 con carrera 15B, es decir lo que corresponde a la vía olímpica. Aquí pedirle a la comunidad que transite por este sector que tome vías alternas como es la diagonal 56 o la calle 60 que va y lo saca nuevamente a la circunvalar. De igual manera en las horas de la tarde en algún momento se hará un cierre de vía desde el aeropuerto hasta todo lo que corresponde a la carrera 28, por eso es muy importante que la comunidad nos colabore cuando pase por este sector la caravana presidencial para que por favor esperen mientras las autoridades de tránsito le den la vía. Ok, ¿y hasta qué horas irán estos cierres? Bueno, el cierre está programado desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente 7 de la noche, sin embargo pues si el evento termina antes pues inmediatamente se despejará la vía. ¿Algunas restricciones de pronto para las motos, el parrillero? Sí, por seguridad, la alcaldía sacó un decreto en el cual prohíbe el parrillero en ciertos sectores que es como una 1 y 2 y por donde vaya la caravana presidencial, de igual manera el transporte de escombros o de trasteos, entonces aquí es muy importante que la comunidad, especialmente los conductores, nos colaboren en este sentido para un flujo vehicular muy bueno y para que no sean implicaciones en cuestión de comparendos. Muchas gracias comandante, y bueno, estas son las restricciones viales para que tengan en cuenta por dónde no pueden transitar. Este es un informe de Angie Arias con la Cámara de Libardo Rueda. Gracias. 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 Gracias.